Hey que onda banda, bienvenidos a un nuevo unboxing de Elementum, ahora nos acompaña nuestro amigo Nacho, que nos trae a presentar estos dos paquetes de las tortugas ninja basados en las arcadas de los noventas, ochenta y nueve me parece, ahorita que estamos en plena nostalgia de los retro, nada mas para que vean, se los mostramos un poco, tanto la caja cuenta con los detalles de lo que es la Arcadia, mejor cuéntale porque la verdad ya no me dieron ganas de abrirlo. Recuerden que me hicieron abrir mis tortugas y una hasta se rompió, ahorita nos vamos a chutar. Bueno pero tambien hay que recordar que estos dos packs son exclusivos de la Comic Con de San Diego de este año de 2016, se dice que se hicieron aproximadamente 3000 piezas por paquete obviamente. Y Nacho compro todas. Gracias Toy For Fans. De hecho nuestros amigos de Toy For Fans fueron los encargados de mandarnos ya, mejor dicho mandarme ya lo que son estos paquetes, ellos pudieron conseguir me parece que tres de las tortugas y dos de los villanos. Y los otros los tiene Quentin Tarantino y Nicolas Cage. Como pueden ver viene el clásico tablero de las Arcadias, la palanquita de bolita y los botones. El joystick. El joystick si. La parte trasera. La palanquita. La parte trasera muestra a los personajes como aparecian en momentos de seleccionarlos. En esta tendencia que ha tenido NECA de sacar las figuras parecidas a las, si, 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 pixeleadas. Ya sacamos tambien el unboxing del alien de y a lo mejor luego sacamos las de contra o otras que tengamos. En esta caja en las tortugas aparecen con estrellitos arriba. Así es. Para continuar. Qué chido. Cuántos no jugamos este juego, no? Qué chido. Vamos a darle. Me quieren hacer sufrir. A darle Gato a World. Yo les decía que diciéramos primero uno y luego el otro, pero. Hay que presumir, no? Los dos juntos. Hay que darle. Esto aparecerá en cámara rápida para que a Naxo no me duela tanta. Hay una lagrima correcta. Por mi lejilla. Sonido. Bueno pues como pueden ver ya tenemos aquí afuera La verdad es que son una chulada de figuras Si de por si en el empaque se ven muy muy chidas Ya afuera los detalles hasta la textura del plástico que usan El material está muy muy fregón En un momento yo pensé que iba a ser algo complicado El tema de acomodarlos por las articulaciones De hecho nosotros íbamos a grabarlas ya estando acostadas Pero cuando paramos una nos dimos cuenta que son muy nobles Al momento de acomodarlas y para mantenerse paradas Si la verdad es que se prestan mucho He visto varias personas que ya las tienen en Instagram Y son super poseables Las ponen en las poses clásicas del videojuego Tanto los soldados del pie, el shredder y las tortugas De hecho le vamos a dar un poquito más de trabajo al productor Para que haga ahí una edición de que en la parte trasera De lo que son los paquetes viene como que un pequeño diorama De cada escena ¿Va a ser la tarea? Hay para que la agregues Vemos que traen el cambio de manos Las armas clásicas Los colores pueden ver no son los clásicos De las tortugas ninja pero son los que se usaban En el videojuego Así es O sea eran colores más chillantes Incluye el detalle Lógicamente aparte de lo que son el cambio de manos Y las armas de cada uno Por ejemplo Rafael venía con una pizza Miguel Ángel viene con un efecto Se puede girar Ahí vemos como si estuviera girando el chaco Las tortugas están muy padres Pero en cuanto a accesorios creo que los villanos son los que traen La carta fuerte ¿no? Sí, más chidos Traen los shurikens Las dinamitas El arma esta clásica que usaban Que parece como para Que parece bomba para destapar el baño ¿no? No sé qué era Ya con estas tengo un poco de dificultades ¿no? El marrote Y el mazo la verdad es el más chido de todos Sí El que más me gustó El Shredder que nomás cuenta con un cambio de manos Pero pues como Supongo que Como decía nuestro amigo Akantich Shredder no necesita nada No pues ya con las dagas que tiene excluidas en los puños Con las navajas que traen los puños ya El detalle de la capa me encantó Yo insisto deberían sacar un Casey Jones Estaría genial Habían sacado un Casey Jones hace como medio año ¿no? Imagínate un paquete Abril Casey Jones Vivo y Rocksteady Ah de hecho sí Este Se supone que va a salir una versión de villanos Pero me parece que no es así pixelada como esta No son villanos más del cómic Es Shredder y tres soldados del pie Pues para ahí que En qué faltaría ¿no? Que Nekka se animara a seguir con En base al juego ¿no? En base al juego sí estaría bien Pero los siguientes villanos ¿Qué te gustaría? Un Baxter Un Baxter Como ya dije Vivo, Rocksteady Vivo, Rocksteady Metalhead se llamaba ¿no? La tortuga que era como de fierro Que era como un robot Sí, un robot Por ahí también Crank Crank Había A ver si alguien se acuerda el nombre Era el general No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Zapata Zapata No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? El monillo Estaba medio raro Pero sí La verdad es que hay muchos villanos Que podrían sacar Tiene material de sobra ¿no? Para poder hacer Su lanota Sí de por sí Sí, eso es como fueron los principios de la Comic Con de San Diego A lo mejor Tendríamos que esperarnos todavía un año más para ver qué paquete sacan ¿Cuánto te costaron, Nacho? Ah, pues sí Es importante que digas más o menos como en cuánto andan Para que la raza se anime a buscar Más o menos Más o menos Pues nada más consiguieron pocos paquetes Pero sí me di a la tarea de investigar un poco Y los precios rondaban entre los 5 mil y 6 mil pesos Pero ya cada uno Sí, ahorita ya anda más o menos Se pueden conseguir También como me lo dijiste ¿no? De que por el boom De que era la Comic Con Y que recién acaba de salir Y todo eso Pues esperemos que en meses Que siguen Bajen un poco de precio O que saquen los chinos Los bootleg ¿no? De perdido Tenerlas ahí Sí, porque de hecho tú El plan ya estás pensando en el plan B ¿no? Que es sacar ahí De la venta todos tus lanos Voy a vender todos mis Legends Para comprarme estas cosas Están muy chidas la verdad Y la verdad es que Neca Lo que tiene es que Cuando saca figuras de las tortugas Tienen a subir mucho de valor Hay la versión de Las 4 con los antifazes rojos Basadas en el Comic Que también ahí te están Por los cielos los precios No recuerdo si fueron ellos Los que sacaron una versión De cada tortuga Este, cada mes o Por semana No recuerdo cómo fue Entonces fueron desde la primera versión Hasta las actuales Ya de lo que dice Ah, no, no, no Creo que Es la que La saca comercialmente En tiendas Que es Spin Master Ah, ok Se llama la marca Pero la verdad Están muy bonitas Me gustaría llevármelas todas Una vez Por ahí pues Ya nos estamos yendo Como que muy Por el lado pasional ¿No? De decir No, les doy un 10 Pero pues obviamente ya No podríamos decir que no Un nuevo noche sería Bajarlas mucho Seas fan o no No seas fan de las tortugas Este Tuviste que haber jugado A ese videojuego Si no La nostalgia más que nada No tuviste infancia Como dicen por ahí los memes Te lo paso chavo Te lo paso la clásica Ah, dale Los soldados Creo que había también De más colores Igual por ahí Luego sacan de otros colores El azul El azul Creo que es el que falta Había uno completamente blanco No sé si será este Y ya con el pixelado Se ve así como gris Pero el clásico Los primeritos eran estos ¿No? Los morados La primera misión Eran los morados Y en el segundo Donde venía con el marro Muy buenos Pues algo más ¿Quieres agregar Nacho? Que ya por favor No saquen tantas cosas Ya Los bolsillos de Nacho Ya Están llorando Esperamos conseguir Algunas otras cosas De NECA Por ahí que salgan a futuro La verdad Fíjate que yo me Empezaría a animar Un poco más A comprar un poco más De los artículos De NECA Porque si Ya también le eche loco A un Ash de Evil Dead Que wow Es impresionante Y como habíamos dicho Las figuras de NECA Son figuras más decorativas No son tanto para Para jugar Pero estas figuras Traen muy buenas articulaciones Sí Ahorita pues las acomodamos Hacia el vapor ¿Verdad? Pero pues ahí Ya el momento En el que le toman las fotos Pues esperamos que el curso intensivo Que como Ir bien hace dos semanas Funcione ¿No? Porque Esperamos que las pueda poner ahí En poses Que se queden más dinámicas Y que disfruten por ahí El video que vamos a sacar Próximamente Pues ya sería todo ¿O quieres agregar algo más? Pues que el burbujo No diga ya Brujo A ver Las palabras Ven a decirlo Haz lo tuyo Brujo Haz lo tuyo Por favor Brujo Bueno pues muchas gracias Por haber visto este video Esperemos que lo hayan disfrutado No olviden compartir el video Darle like a nuestra página de Facebook I was fine I was fine when you held my hand I was fine when you pulled me down You said the stars would answer You said our prayers were written down I was fine when you pulled me in You were forced to be human And then the world came after And I had never questioned it And they said it Said it was wrong But we started Starting it all ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!